Buenas tardes a todos. Es un privilegio, la verdad, contar hoy con la doctora Gabriela Escandura en este seminario Infolex. Ella es doctora en traducción audiovisual por la Universidad Jaume I. Hice el doctorado bajo la supervisión de Frédéric Jaume y continúa con la docencia y con la investigación en Buenos Aires, en Argentina. Es docente, por ejemplo, de Lenguas Vivas y también ha dado clases en otros centros. Y yo tuve el gusto de escuchar una presentación sobre este nuevo recurso que están desarrollando ella con también unos estudiantes de Lenguas Vivas, que es sobre español neutro, en el que están buscando mucho la participación de personas que hablan distintas variedades del español. Y entonces en Infolex quisimos invitarla para que nos contara un poco cómo está funcionando este proceso. Y nada, ya sabes que puedes disponer del tiempo que consideres más o menos. Hemos dicho que una hora, 50 minutos, una hora para tu presentación y luego habrá tiempo para preguntas. Si los que estáis conectados tenéis preguntas durante la presentación de Gabriela Escandura, podéis dejarlas en el chat y yo las iré leyendo y luego las vamos leyendo por orden. ¿De acuerdo? Pues ya está, todo tuyo. Gracias. Bueno, muchas gracias Blanca por la presentación, por la invitación. Bueno, primero, buenos días y buenas tardes, según donde están. Súper feliz de que haya gente de todos lados. Ahí estuve mirando Lisboa, Múnich, París, México. Bueno, nada, un placer. Un placer recibirlos a todos y que me acompañen. Les quiero contar un poquito cómo surgió esto del neutro latino. Obviamente el español neutro no es ninguna novedad, pero sí tratamos de hacer un glosario que fuera lo más útil posible para los traductores. Les voy a compartir pantalla. A ver si acabamos. Sí, se ve bien, ¿no es verdad? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, no me voy a extender demasiado sobre los orígenes del español neutro. Sí les recomiendo, por ejemplo, que lean los trabajos de Adrián Fuentes Luque, que sabe un montón sobre los orígenes del español neutro. Más allá de eso, sí les cuento que cuenta la leyenda, más que la redundancia, que el español neutro fue creado de alguna manera por las empresas, sobre todo Disney, las empresas audiovisuales, para poder distribuir sus productos en toda Hispanoamérica. Eso incluía también a España, o sea que originalmente la idea del español neutro fuera, era que incluyera tanto a Latinoamérica como a España. Por supuesto, de hecho, los primeros doblajes, los primeros doblajes se hicieron en Europa y no funcionaron demasiado y se empezaron a hacer en Latinoamérica. De hecho, hay doblajes bastante antiguos de películas de Disney hechos en Argentina. Y después se fueron pasando a Puerto Rico y principalmente a México. La idea del español neutro entonces era que fuera un español que se pudiera entender en todos lados. No necesariamente, y esto es lo más importante, no necesariamente que se hablara en todos lados, porque creo que ese concepto quedó súper claro desde un principio, sino que se pudiera entender que fuera fácilmente comprensible por cualquier hispanohablante. ¿Qué fue lo que pasó? Originalmente, a la gente no le molestó escuchar un español que fuera distinto del que se hablaba localmente. Pero con el correo de los años, el español neutro se fue como reduciendo en cuanto a la cantidad de palabras que se utilizaban. Y eso empezó a formar parte de las críticas de los adultos, y esto lo tengo que mencionar, de los adultos, no necesariamente de los niños. Ahora, más adelante vamos a ver por qué surgió en parte este glosario. Y las críticas van a ver que son muchas. Vamos a ver algunas cosas, algunos comentarios de gente importante, que en general está en contra del español neutro, así que bueno, vamos a empezar por ahí. Fíjense, por ejemplo, tenemos como definición una variedad teórica desprovista de marcas dialectales e identificada con un registro oculto que debe permitir la comunicación entre individuos de diversidad. Bueno, la palabra culto, hay algunas palabras que yo estoy enfatizando ahí. La palabra culto, por ejemplo, nos presenta un problema importantísimo a los que traducimos cosas audiovisuales para niños, porque evidentemente el tema de un registro oculto no nos sirve. La variedad español que contiene rasgos y características de los distintos dialectos del continente americano, para que sea comprensible en todos los países de habla hispana. Acá tenemos otro problema, porque definitivamente el comprensible en todos los países es bastante difícil de conseguir, si bien estamos acostumbrados a escuchar el español neutro. Fíjense que lo que dice Miquel Cortés es que contiene rasgos y características de los distintos dialectos. Mientras que otros dicen que está desprovisto de marcas dialectales. Fíjense que son definiciones totalmente opuestas, no muy lejanas temporalmente. Es una especie de esperanto intraespañol en el cual se usan o inventan, y esto es lo grave, formas léxicas y gramaticales lo más exentas de regionalismo que se pueda, con el ánimo de generar un solo producto que no resulte agraviante a nadie, en lugar de producir diferentes copias de lo mismo. Lo difícil de describir el español neutro es que si bien todas estas definiciones parecen contradictorias, son ciertas. Hay productos doblados con casi ninguna marca dialectal, y hay productos doblados con rasgos bien dialectales, y aún así siguen siendo considerados español neutro. El español neutro no es hijo de la cultura y el conocimiento, sino de la pobreza intelectual, bueno, Cabanelas está muy enojado con el español neutro, la ignorancia y su pariente la soberbia. Viene a recortar nuestra lengua, y para facilitar la comunicación no encuentra mejor camino que empobrecer nuestro vocabulario y borrar las múltiples formas que nuestras historias han desarrollado para expresar ámbitos culturales de enorme diversidad. Entre todas sus descripciones, habla de imposible, inexistente, inútil, una versión lavada y empobrecida del español, y una idea prescriptiva. Me quedo con esto de la idea prescriptiva porque lo vamos a retomar más adelante. Perdón. La versión, bueno, y vamos a entrar un poco en ejemplo. Cabanelas dice que la versión neutra entre durazno y melocotón debería ser melazno o duracotón, si nos propusiéramos decidir las opciones correctas en español neutro, midiendo porcentajes de cantidad de hablantes que las usan, o cantidad de países donde son más comunes y estableciendo una regla matemática para la mezcla. Obviamente esta papilla idiomática de la que él habla no es así. En general van a ver que en español neutro se usa el melocotón y no se usa el durazno. Si nos atenemos a las estadísticas, por porcentaje de hablantes de español deberíamos usar el español de México, porque por supuesto, como vamos a ver más adelante, creo que en la próxima, acá. Por cantidad de hablantes, evidentemente México nos lleva a la delantera, por supuesto. Estas cifras son del español en el mundo, se los recomiendo, es un anuario súper interesante que saca el Instituto Cervantes todos los años. Y en el del 2021, acá tenemos la población y los hablantes de español, obviamente en México tenemos 124 o más millones, versus, piensen en España, 43 millones, o cualquiera de todos los demás países de Latinoamérica que somos muchísimos menos. Así que si tuviéramos que atenernos a eso, deberíamos usar el español mexicano como español neutro. Ahora bien, dentro de México tampoco se habla igual en todas las regiones. Entonces, una de las cosas que quiero dejar en claro de entrada nomás es que siempre estamos hablando de países, en México se dice así, en Argentina se dice así, la realidad es que en una parte de México tal palabra es esta, y en otra parte se usa otra, y hay grandes peleas incluso entre cuál es la más usada o cuál es la más neutra. La realidad es que los idiomas no conocen de fronteras físicas ni políticas, así que bueno, generalizamos cuando hablamos de países, pero por ejemplo Argentina y Uruguay forman parte de una especie de dialecto rioplatense y sin embargo tenemos nuestras diferencias, con lo cual es muy difícil realmente restringir palabras a países. Un poco de historia acá no del español neutro, sino del glosario en particular. Hace muchos años empecé a trabajar con Frédéric Schaume, a quien le agradezco muchísimo todo esto que estamos haciendo porque fue de alguna manera el que me impulsó a trabajar con esto. Estaba trabajando con mi trabajo de fin de grado de la maestría, y por supuesto después lo continué con el doctorado, que tenía que ver con la censura y el español neutro. Y a partir de eso, investigando sobre el español neutro, llegué a un montón de conclusiones que no me esperaba. Y eso fue el puntapié inicial para seguir investigando sobre el español neutro y sobre cómo se llega a ciertas opciones. Esto por ejemplo es de Twitter, la cuenta de Nickelodeon Latinoamérica, publica esto, atar los cordones. En Argentina, si yo hubiera puesto atar los cordones, me lo hubieran tachado como, qué mal, eso no es neutro, vamos a hablar de cintas, en algunos países hablan de agujetas. Y sin embargo, en Nickelodeon Latinoamérica pone atar los cordones, estamos hablando de los cordones de los zapatos. Y definitivamente no es algo que suene muy neutro. Entonces, mi planteo desde ese momento fue, bueno, fantástico. Si esto lo están publicando para niños de toda Latinoamérica, es porque se supone que se entiende. Bien. Una de las cosas importantes es que en traducción audiovisual nosotros hablamos de territorio. Y el territorio, por ejemplo, es España, pero para Latinoamérica el territorio es toda Latinoamérica, incluyendo, y acá no está, los hablantes de español de Estados Unidos e incluso de Canadá. Con lo cual, cuando hablamos de territorio, estamos hablando de varios cientos de millones de personas. Entonces, es muy complicado realmente tener una palabra que sea neutra para todas esas cientos de millones de personas. Fíjense que lo que usamos, por ejemplo, para las palomitas, para popcorn, ¿no? Suele ser palomitas, ¿sí? Y hay un montón de otras opciones. La nuestra, la argentina, sería el pochoclo, existe el pororó, según en qué región, ¿sí? Por ejemplo, Paraguay y el norte de Argentina también. Y un montón de otras opciones. Sin embargo, la que usamos es palomitas. ¿Por qué? Porque tradicionalmente se usó palomitas, y hoy en día todo el mundo sabe que palomitas nos refiere a popcorn. ¿Tendría sentido poner canchita, por ejemplo, o cabritas? Y no, y no. A menos que pusiéramos, por ejemplo, no sé, crispetas, como dicen en Colombia, de maíz, ¿no? A menos que aclaráramos. ¿Tendría sentido cambiarlo? No. Yo personalmente creo que no. Sí tiene sentido cambiar otras palabras. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos dos postres dulces, ¿sí? A ver si puedo verlos, esperen. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo los llamarían en sus lugares, en sus respectivas regiones, ciudades, etcétera? Después les cuento cómo los llamamos nosotros acá, pero a ver, ¿cómo los llamarían? Si quieren ponerlo en el chat, o no sé si somos muchos, Blanca, no sé si para hablar, pero... Bueno, por el chat, ¿ves lo que ponen? ¿Ahora lo has leído? Laura y... No, no los veo. A ver. Ah, vale. Laura dice Muffin y Brownie, Pilar Ciriquián dice Madalenas y Brownie, Celisenda, Madalena y Brownie, Alba Juan, Muffin o Madalena y Brownie, Magdalena y Brownie... Bien, estamos más o menos de acuerdo, ¿no es verdad? Bien. ¿Qué fue lo que pasó? Y esto fue una de las cosas que me decidió a trabajar con este tema del español neutro en formato glosario. Estamos todos de acuerdo en que Magdalena y Muffin para el primero, y Brownie para el segundo. Dos cosas totalmente distintas. Bien. Las empresas de doblaje suelen tener algún tipo de glosario de neutro. Y cuando empezamos a buscar en las distintas empresas cómo se llamaban... Bien. Los dos se llamaban pastelillos. Pastelillos. Con lo cual, el chico venía y decía, bueno, mirá, tengo muffins y brownies. Y entonces mi traducción tendría que haber sido, bueno, tengo pastelillos o pastelitos. Definitivamente esto no puede pasar. No puede pasar. Y más que nada porque los hablantes, primero, no son tontos. Segundo, están viendo en la imagen, y acá, por supuesto, me detengo también a aclarar que esto, digamos que el glosario se originó desde lo audiovisual, pero que de todos modos le puede servir a cualquier otra rama de la traducción. Y la verdad que tenía que poner pastelillos o pastelillos y era una total ridiculez. Así que cuando uno empieza a buscar un término, se empieza a topar con cosas que no le sirven. Por ejemplo, vamos a trabajar con la diferencia entre damasco y albaricoque, que son las dos palabras, son dos sinónimos, por supuesto, que se usan en distintos lugares. Buscando en la RAE, aunque no especifica exactamente dónde se usa uno y otro, y en artículos académicos, uno llega a esta conclusión. Albaricoque se usa en estos países, damasco, otra vez lo de siempre, fíjense que incluso en España estamos separados por lugares. Tenemos otras palabras, como alberchigo, específicas de ciertos lugares de España, pero sin embargo podemos decir la Argentina con su enorme cantidad de kilómetros cuadrados, en México, etcétera. ¿Qué pasa cuando empiezo a buscar en otros recursos? Yo, por ejemplo, uso mucho el Corpes 21, que forma parte de la Real Academia Española, pero también de la SALE. Lo que tenemos es una distribución fantástica de dónde se usa cada una de estas palabras. En este caso, evidentemente, se usaba mucho más en España. Tenemos la distribución por país, por zona. Tenemos acá, por ejemplo, este era el baricoque. Acá tenemos el damasco, donde también tenemos esta distribución por zona y por país. Eso me dice que, por ejemplo, en España se pueden usar los dos, supuestamente. Bien, tenemos una mayor distribución en Latinoamérica. Si buscamos, también tenemos una distribución por periodos. Eso me parece muy interesante. ¿Cuándo se usaba más o cuándo se usaba menos? Eso también, fíjense cómo va variando. Tenemos una distribución por temas. Esto también me parecía sumamente importante. Pero estamos siempre en algo, digamos, en su mayoría, en cosas escritas. Entonces uno se pregunta cómo puede ser que la palabra damasco aparezca tanto en política, economía y justicia, y mucho menos en, por ejemplo, salud. Y acá tenemos, en realidad, parte del problema. Si se fijan, la mayor frecuencia la tiene ficción, y después tenemos las noticias. Las noticias sí serían algo más confiables en cuanto a la palabra que realmente se usa, pero... Cuando buscamos en concordancia, qué es lo que había pasado. Obviamente, si yo busco damasco, si me aparece con mayúsculas, estoy hablando de otra cosa. Literalmente. Entonces, lo que queremos hacer con el glosario, y ahora se los voy a contar un poquito más, es tratar de identificar cuáles de todos estos recursos nos pueden servir o no, justamente por este tema. Acá tenemos otra fuente que es Barilex, que también es muy útil, muy reducida tal vez en la cantidad de términos, pero bueno, es dificilísimo hacer un análisis de todos los términos por todos lados. Acá tenemos, por ejemplo, las opciones para sports shoes, sneakers. Si se fijan, tienen una mayor cantidad de opciones de tenis versus cualquiera de todas las demás. Por ejemplo, el champion es muy reducido. Ahora bien, vamos a volver después a los championes y a las zapatillas. Bien, ¿cómo surge NeutroLatino? NeutroLatino surge como una opción no prescriptiva de opciones neutras. ¿Por qué? Porque nos enfrentábamos a, bueno, tengo este concepto, ¿sí? Un cooler. ¿Qué le voy a poner? Le pongo nevera, refrigerador, refrigeradora, es portátil versus la otra, ¿no? Versus el refrigerador o la nevera. Es un cooler, una hielera, una heladera, una conservadora, etcétera. Bien, ¿y cómo decido qué cosa es? ¿Cómo sé dónde se dice qué? Este es un recurso nuevito, nuevito, de octubre, que se llama Geolexi, que busca algo parecido a lo que estamos haciendo nosotros desde hace un año ya, que es fijarse dónde se usa cada palabra, ¿sí? Entonces tienen marcado, por ejemplo, cuáles son panispanismos, cuáles son americanismos, cuáles son españolismos, ¿sí? ¿Sí? Incluso, por ejemplo, Frigidaire es una marca, van a ver que las marcas aparecen muchas veces. Estas son las fuentes de Barilex. Lo que hicieron fue buscar en ciertos lugares de España, ciertas ciudades de cada país, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, en Argentina están buscando en cuatro ciudades distintas, les cuento un poquito, Buenos Aires sería la capital, y después tenemos norte, centro y sur. O sea, está muy bien armada la búsqueda, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Siempre nos falta algo. El grado de representatividad, ¿sí? En general van a ver que en México va a ser mucho más fuerte. Pero, por ejemplo, fíjense en Argentina. Estamos hablando acá de Gold Keeper. Y nos dice que en Argentina lo llaman arquero, ¿cierto? Y nos dice también que lo llaman Gold Keeper. Bien. Si yo le pregunto a alguien joven si escribimos el Gold Keeper así, me va a decir que no. Si lo buscamos en el diccionario de americanismos, ¿sí? El Gold Keeper aparentemente sí se dice en Perú, en Bolivia, pero en Argentina. Si lo buscamos en Argentina, acá tenemos un diccionario de Lumpardo donde dice que Gold Keeper es lo mismo que arquero, ¿sí? Ahora bien, el Lumpardo no es una, digamos, no es una lengua formal, ¿sí? Está muy relacionado con el tango. Lo usa siempre de cierta edad, ¿no? Es como muy, muy restringido. Fíjense que acá tengo otro recurso que se llama Jergoso que también es muy, muy bueno, pero yo tengo acá esta señora maruja de espeleta que me dice, bueno, Gold Keeper se usa. Se usa realmente. Es muy difícil definir si se usa o no. Bien. Una de las fuentes de todo esto era un cuento de un autor que se llama Juan Sasturain, publicado, miren la fecha, 1986, donde usa las distintas opciones, o menciona las distintas opciones para decir arquero, ¿sí? Algunas les van a resultar conocidas, otras no, según su lugar de origen. Pero, pero, la palabra pibe, aunque ahora se usa de nuevo, pero de pibe, abombado, imbécil, cajetilla, vetusto, empilcha, son todas palabras antiguas. Antiguas. La gente más joven y no tan joven no las va a usar. Entonces, todo lo que yo puedo conseguir como fuente, lo tengo que analizar con muchísimo cuidado, para ver si realmente es la palabra que se usa. ¿Por qué? Porque si son palabras antiguas, por ejemplo, no me sirven para un español neutro. Volvamos ahora a zapatos. Los zapatos, tenis, o los tenis, como se dicen en unos cuantos países de Latinoamérica. Acá tenemos de nuevo distintas opciones. Pero fíjense que, por ejemplo, no es lo mismo decir un botín de fútbol, que una, lo que nosotros en Argentina llamamos zapatilla, lo que en Uruguay llaman championes, y lo que en otros lados llaman tenis. Bien, y todo esto me hizo acordar a mi papá que jugaba al fútbol y hace muchísimos años usaba estos botines que se llamaban sacachispas. Era el nombre, y por lo tanto, directamente en vez de decir botín, usaban sacachispas. Hoy en día no lo usa absolutamente nadie. Yo lo sé porque me lo decía mi papá. Fíjense la fuente, facebook.com, los viejos nos acordamos. Bueno, eso de los viejos nos acordamos. Me tiene que dar la pauta de que, por ejemplo, si a mí se me ocurriera poner esto como opción, no me sirve. Hoy en día no me sirve. Si entro a Mercado Libre, la plataforma de venta Mercado Libre en Argentina o en Uruguay, vamos a ver que se dice distinto. Este es el de Uruguay. Y fíjense que es champion, bla, bla, calzado deportivo, championes. Aclara que es un calzado deportivo, pero usa championes. Championes es bien de Uruguay, hasta donde yo sé si algún uruguayo no puede decir si es así o no. Sin embargo, por ejemplo, me topo en una de las discusiones sobre la palabra zapatillas con esta frase. Championes también en Córdoba. Che, eso viene argentino. Che. Al menos cuando yo era chiquita, recién ayer. Lamento decir que el recién ayer me dice que no era chiquita hace poco tiempo, por lo tanto, me queda la duda de si, bueno, tal vez se decía championes también en Córdoba, Córdoba, la provincia, o la ciudad en Buenos Aires, en el centro. Pero hoy en día, si lo busco, no lo voy a encontrar. Bien. Y esto es un experimento que hice hace unos años. Les cuento, a lo mejor, si leyeron algún artículo mío, tienen la historia. Mi hijo, el más chiquito, tenía unos 5 o 6 años y le dieron en el colegio para dibujar muñequitos con lo que decía la frase. Entonces la frase decía, bueno, la frase decía que el muñequito tenía tenis. Tenía una gorrita y tenis. Y después, el último muñequito tenía anteojos, tenía gafas, no, tenía lentes y el pelo rizado. Entonces lo que hice fue empezar a conectarme con otra gente del colegio y pedirles que por favor los hicieran hacer el dibujito, a ver cómo lo hacían. No me quería quedar con mi hijo solo porque por supuesto en casa del español neutro es como medio usual. Bien. Porque ¿qué había pasado? Mi hijo dibujó al muñequito con una raqueta y una pelotita, no con zapatillas, no con calzado deportivo. Bueno, entonces acá tienen dos ejemplos, Ramiro de seis años también lo dibujó con una paleta de tenis, perdón, con una raqueta de tenis. Nunca lo dibujó con zapatillas. Pero Matilda de diez lo dibujó con la gorrita y con las zapatillas. El pelo rizado lo entendieron los dos. ¿Qué conclusión podíamos sacar de esto? Cuando yo ponía la palabra tenis, yo, bueno, en general, en español neutro, cuando los chicos veían dibujitos animados o programas donde hablaban de tenis, los tenis, los más chiquitos no entendían que era calzado, entendían que alguien estaba jugando el tenis. Sin embargo, los más grandecitos ya se habían dado cuenta de que cuando hablaban de los tenis era el calzado deportivo. Entonces, una de las cosas que tengo que tener en cuenta es que cuando decimos todos los hispanohablantes tienen que entender, bueno, sí, los más chiquitos, por ejemplo, no. Entonces, si yo estoy trabajando con material de dibujito animado para niños muy chiquitos, para niños muy chiquitos, tengo que tener mucho cuidado, aunque sea neutro, con qué es lo que voy a poner. Bien, y justamente juntando todo esto, llegamos a nuestro neutro latino, que hace algo más de un año, que se creó, y es un glosario de términos neutros sugeridos, y creo que esta es la palabra que más quiero reforzar, la palabra sugeridos. No somos para nada perspectivos, estamos sugiriendo opciones, es más, van a encontrar que a veces van a tener más de una opción, porque la realidad es que, por ejemplo, no sé, la palabra palta, si bien no está considerada como neutro latino, es muy usada en muchos países. Entonces, van a ver que a veces tienen más de un término sugerido. La otra cosa que quería explicar es por qué España, es como que volvimos a los orígenes de la español neutro en los años 30, 40. Bueno, ¿por qué España? Porque sí recibí muchas consultas de, bueno, a ver, estoy en España y tengo que hacer algo que tenga un tono colombiano, o algún, alguna, o tengo que hacerlo más neutro, para que se entienda en Latinoamérica. Entonces decidimos sumar también las opciones de España, a veces nos pasaba a nosotros al revés, que tuviéramos que darle un tinte más español, algo que estábamos traduciendo, y necesitábamos justamente alguna palabra más neutra de español. Ojo, España obviamente también maneja un neutro dentro de lo que se puede, después si quieren me cuentan qué opinan respecto del neutro de España, me encantaría oírlo. Bien, a pesar de que es prácticamente imposible recoger todas las alternativas para un mismo vocablo, y en eso supongo que todos estamos de acuerdo, y en toda la variedad del español, hemos intentado incluir la mayor cantidad posible de sinónimos para que el usuario pueda decidir por sí mismo si concuerda con el término neutro sugerido o no, y para que pueda recurrir al glosario para buscar qué palabras se utilizan en cada región, incluso para entenderlas. Si está tal o cual palabra, bueno, y es de Venezuela, ¿a qué se está refiriendo? Aunque los vocablos están clasificados por países, bueno, esto ya lo aclaré, las lenguas no saben de fronteras políticas o geográficos, pero tenemos que determinar de alguna manera cómo clasificarlos. Y esto es lo que me parece más interesante. Los términos que recoge el glosario provienen de registros orales de hispanohablantes, contenidos de redes sociales, radio y televisión en idioma original, publicidades de supermercados y tendas varias, y encuestas específicas, a diferencia de otros glosarios que se bajan en fuentes escritas. Y esto me parece que es lo más importante, porque si recuerdan al principio hablamos de que el español neutro es un registro oculto, y no tiene por qué serlo, pero la realidad es que para que no lo sea tenemos que sacar, tenemos que buscar como fuentes cosas más orales, o cosas más diarias, una publicidad de un supermercado a lo mejor está escrita, pero digamos, aún escrita o Twitter o Instagram o TikTok, aún escrito, tiene ese registro de oralidad necesario. Fíjense, por ejemplo, esto es una propaganda de la tienda inglesa, no sé si qué web, de la tienda inglesa de Puerto Rico, y fíjense que habla de canguro, para esto, que para nosotros en Argentina sería un buzo, y habla de camisa para algo que para nosotros sería una remera, etcétera, etcétera, no, por supuesto, para nosotros Argentina, Buenos Aires, ni siquiera me voy muy lejos de donde estoy yo, bueno, fíjense, por ejemplo, el uso de rain check, algo que es muy del inglés, y que en el cono sur no se usa, sin embargo, si cruzo el charco, como decimos acá, acá en Buenos Aires, y me voy a Montevideo, en la tienda inglesa también tengo sobres de dormir, ¿sí? sobres de dormir, y nosotros en Argentina diríamos bolsas de dormir, o por ejemplo, el catre, que tenemos acá, para nosotros es una reposera, ¿sí? ni siquiera, aún, digamos, dentro de lo que sería el léxico rioplatense, tenemos nuestras diferencias. Bien, este es el otro recurso que les hablé, nuevito, estrenado en octubre de este año, donde tienen también palabras, fíjense que tampoco tienen muchas, esta es la de, por supuesto, tienen muchas más que nosotros, aclaremos, pero fíjense que es muy difícil, digamos, también decidir qué buscar, qué buscar, acá por ejemplo tienen verbos, nuestro glosario por ahora tiene más que nada sustantivos, que tienen que ver con las cosas más complicadas para traducir, y que fueron surgiendo a partir de problemas que se dieron cuando nos sentamos a traducir, y en general tienen que ver con lo que es ropa, con lo que es alimentos, con lo que es objetos de la vida diaria. Una de las cosas que yo les decía es que, por ejemplo, necesitamos bases de datos, o no sé si bases de datos, digamos datos modernos, y también que no sean necesariamente escritos. yo no estoy muy de acuerdo con, por ejemplo, no sé, algunas cosas más antiguas, como libros, el libro en cuanto se publicó ya es antiguo de alguna manera, sí estoy de acuerdo por ejemplo con cosas que tengan que ver con blogs, o con corpus hechos en este momento, fíjense que hay un montón de recursos, pero siempre hay que mirarlos con mucho cuidado. Bien, les presento a mis socias en esto, todas ellas han trabajado un montón, algunas están trabajando desde otros países, desde Colombia, desde España, y bueno, nada, les agradezco, sé que algunas están escuchándome, así que, nada, muchísimas gracias por el trabajo. y bien, ¿cómo trabajamos nosotros? Por ejemplo, la parte de encuestas, que trabajaron encuestas en distintos países, como verán, se trabajó la edad, es un poco lo que yo les decía antes, como para conseguir también un promedio, ni, aunque no sea un glosario muy joven, pero tampoco que sea un glosario obsoleto, y este es el trabajo que se tomaron las chicas en cuanto a las chicas que hicieron, que les tocó la parte de las encuestas en particular, ¿por qué? Porque si ven las respuestas tampoco se podían clasificar fácilmente, ¿por qué? Porque teníamos masculinos y femeninos, teníamos plurales, ¿sí? Y después lo que decíamos antes, por ejemplo, pitujo es una palabra muy antigua, muy antigua, y hay algunas palabras que son muy específicas de algunos países, ¿sí? Bien, fíjense, acá tenemos por país las opciones, ¿sí? Incluso algunas que ven eran las mismas, pero a lo mejor en masculino o en femenino. ¿Qué pasaba cuando buscábamos una palabra y tenía distintos significados? Porque por ejemplo fresa, ¿sí? Pasaba un poco lo mismo que con damasco, ¿no? En general las acepciones tenían que ver con la fruta y no con esto de ser para nosotros cheto. una cosa que sí es súper útil es ver, por ejemplo, la frecuencia en los países, evidentemente gomelo es una palabra que sí se usa mucho en Colombia, pero no necesariamente en otros países, ¿sí? Esto lo descarta totalmente como neutro, ¿no? Como palabra neutra para lo que estábamos buscando. Otra de las cosas interesantes del glosario es que tratamos y esto nos lleva muchísimo tiempo y por eso vamos muy lento, tratamos de buscar una palabra que sea neutra, obviamente, pero también tratamos de marcar cuáles pueden ser problemáticas. Por ejemplo, zinc puede referirse a nosotros lo podríamos llamar como pileta, lavamanos, del baño o de la cocina. Entonces, puede estar usado de las dos maneras. Obviamente, significan cosas distintas, la traducción va a ser distinta. En general, podríamos decir que una opción, digamos, la opción más neutra, más allá que se usa en muchos países, tiene que ver con que se entienda la función de lo que estoy diciendo. Entonces, si es una bacha, como diríamos nosotros en Argentina, una bacha, y en México, una bacha que sirve para lavarse las manos, la palabra lavamanos nos suena más neutra porque nos parece que se va a entender en todos lados, aunque no sea la palabra, el término exacto que se use en los países. Estar, digamos, escribiendo la función. En el caso de fregadero tenemos otro problema. Fregadero es la típica palabra del español neutro que uno va a escuchar en los doblajes. ¿Por qué no usar otras? Porque, por ejemplo, lavaplatos, que sí sería la que habla de la función, es el lugar para lavar los platos, se puede confundir, por ejemplo, con lo que nosotros llamamos lavavajillas, que es el aparato, la máquina eléctrica que lava los platos. Y lo mismo van a ver que van a encontrar en el glosario estos comentarios de, por ejemplo, como estos términos pueden prestarse a conclusión. ¿Por qué? Porque el lavadero, por ejemplo, en Argentina es el lugar donde está el lavarropas. Lavatorio es baños en algunos otros países. En fin. Entonces, van a ver que nuestro glosario tiene también estos comentarios como para que uno pueda, digamos, decidir con un poquito más de información. les muestro una de las entradas que me pareció súper interesante y que la verdad que para mí el neutro sería hot dog, les soy sincera. Obviamente se dice de un montón de maneras distintas. Si se fijan, hot dog es la que tiene más países, digamos, es la que se usa en más países, en cuanto a cantidad de países podríamos usar el hot dog. Pero más allá de eso, fíjense que me voy a detener en esto de choripan o panchori, que es lo que usan en por lo menos algunos lugares del Salvador. Si se fijan, nuestro pancho, nuestro hot dog o nuestro perrito caliente en general está hecho con estas salchichas frankfurters vienesas o como lo llamen que tienen acá arriba. Sin embargo, algo muy parecido hay en El Salvador a lo que llaman choripan o panchori. Y para nosotros, para acá en Argentina por lo menos, el choripan, que es esto que ven acá a la derecha abajo, es el mismo concepto, es una salchicha dentro, un pan por afuera, pero la salchicha, nosotros la llamamos chorizo, es mucho más fuerte y no es una vienesa. Entonces es muy difícil realmente ver a qué le estamos llamando pancho o perro caliente o choripan. Si yo digo choripan en El Salvador es una cosa totalmente diferente o no, pero la salchicha en general es más parecida a la de la vienesa, a otra cosa en Argentina. Lo mismo nos pasó ahora en El Espatado hablando con una chica de Chile que me dijo no, no, porque yo usaría un buzo y una campera y cuando hizo el gesto de ponerse el buzo se lo puso como un pantalón y para nosotros en Argentina el buzo es esto que tienen arriba, el pantalón por supuesto es el de abajo, ahí tienen una propaganda de Argentina y acá tienen una propaganda de las tiendas París en Chile donde el buzo es un pantalón entonces realmente es muy muy complicado decidir cuál es una palabra neutra y se puede prestar a una confusión terrible cuando esta chica dijo buzo y campera yo pensé que se había puesto un buzo y una campera por encima para nosotros la campera sería tipo jacket encima así que fíjense el nivel de confusión al que se puede prestar el español en Latinoamérica bien esto nos lleva a otra a otra característica de nuestro glosario que es que el sitio se actualiza constantemente para reflejar los cambios que detectamos por ejemplo el de buzo que va a estar en nuestra actualización del 10 de diciembre ya que un español neutro que no se renueve según los hábitos de habla se volverá obsoleto bien nuestra próxima actualización va a ser el 10 de diciembre y bueno justamente vamos a incorporar cerca de 50 términos nuevos y además vamos a ir digamos esta actualización estamos trabajando en esto de renovar los términos a medida que vamos leyendo o nos va llegando información como en el caso de buzo bien por supuesto que no es si quieren colaborar por favor colaboren por favor sugieran a otros que colaboren con palabras con conceptos que quieran que investiguemos o que quieran investigar ustedes o sinónimos a ver en mi país se dice o en mi región se dice tal o cual manera y lo vamos a ir agregando a lo que ya tenemos esa es la idea ir actualizándolo constantemente nos pueden contactar a través del sitio y también en las redes sociales en Instagram y en Twitter y la idea es justamente tratar de hacer un glosario que les sirva a todos lo más posible les dejo también algunos de los recursos de los que fui hablando cada uno tiene su fortaleza son todos glosarios distintos respecto del español algunos están enfocados más al neutro como el glosario del colegio de traductores públicos y otros son simplemente cómo se dice la misma palabra en distintos lugares de habla hispana así que tienen el de cercas de habla hispana que es muy bueno el glosario del colegio de traductores públicos de la ciudad de Buenos Aires así hablamos que es mucho más informal mapeando por supuesto armado con lo que va agregando la gente por supuesto mapeando el español que hoy en día no está muy bueno pero que tiene algunas cosas muy interesantes en facebook gergoso.com que es el otro lugar que les mencioné barilex geolexi que es el nuevo y el corp perdón es corpes 21 lo de siempre siempre tomando todas las palabras digamos con mucho cuidado porque tengo que verificar que realmente esa sea la palabra neutra o que realmente esa palabra se entienda en Latinoamérica y para eso tratamos de armar este glosario para simplificarle la tarea a los traductores bueno muchas gracias por su atención y seguramente va a haber alguna pregunta o no no sé ustedes me dirán hola muchísimas gracias Gabriela yo creo que todavía no hay ninguna pregunta en el chat al menos no me ha parecido verlo pero si quieres damos un minuto o así por si la gente quiere levantar la mano o ir escribiendo algo y entonces lo leemos en voz alta y mientras tanto yo aprovecho y te hago una pregunta el glosario lo tenéis pensado ahora mismo el formato de búsqueda solamente es o sea solamente permite buscar por todos los términos por ejemplo tengo aquí un ejemplo abierto que era deck chair o beach recliner silla de playa como neutro y entonces te deja poner por ejemplo perezosa que es uno de los términos que es de Ecuador y que está en el listado o sea todos los términos se pueden poner en la barra de búsqueda pero la pregunta es ¿tenéis pensado publicar todo lo que ahora hay en la base de datos para que se pueda ir directamente a por ejemplo yo no tenía pensado buscar deck chair y ahora me resulta interesante y no sé si me explico o sea vais a poner otras opciones de búsqueda o es que no sé de momento están deshabilitadas o como mira se puede buscar por el término en inglés por el término neutro digamos o por cualquier término que se te ocurra ponerle que vos estás buscando choripan y eso te va a remitir al hot dog y etcétera de todos modos está buena la idea de hacer una lista de los términos porque hoy en día funciona como un diccionario no está todo a la vista digamos así que estaría estaría bueno gracias por el dato yo creo que sí podría ser interesante para si vas sin una idea concreta que quieras ir a buscar sino que quieres ver diferencias y quieres enseñar ejemplos poder tener el listado estaría bien tal cual aquí hay una pregunta de Adán yo había hecho un comentario sobre cómo considerar el español de Estados Unidos que pese a ser una mezcla de otras variantes de algún modo es enciera de las variantes principales de facto con los canales de televisión latinos etcétera sí bueno hola Adán un placer tenerte acá sí la verdad que el español de Estados Unidos es muy complicado para definir porque justamente tiene muchísima influencia del inglés pero estamos hablando de yo creo que algo así como 40 millones de personas no sé si estoy exagerando pero varias decenas se ve mucho en los canales tipo no sé la Univisión y canales que transmiten en Estados Unidos en español lo que tiene es mucha mezcla del inglés ahora es difícil es difícil de catalogar porque uno de los problemas es justamente que no necesariamente es neutro pero no sé una de las cosas que me pasó a lo largo del año pasado es que estuve trabajando con velas colombianas llamó poderosísimamente la atención la cantidad de frases similares que usábamos en Argentina totalmente alejados unos de otros hay lugares de Colombia donde se usa el voz por ejemplo entonces también habría que ver si el español de Estados Unidos es más puertorriqueño o más mexicano creo que también depende de dónde estés ubicado a lo mejor si estás en el sur es muy distinto que si estás en el español que se habla en Chicago la verdad que eso sería todo un tema aparte súper interesante súper interesante para investigar hay por supuesto academias en Estados Unidos que estudian el español de Estados Unidos no sé cómo se podría implementar pero sí no sé si sería neutro qué opinan no sé qué opinan a ver qué les parece qué les parece a los demás es como complicado yo no digo que sea neutro sino que es complicado para para meter en todo en toda la baraja de cartas más más que por la influencia del inglés por el hecho de que eso que hay muchos sí sí porque aparte el origen de cada uno los profesores las escuelas cada uno enseña su estilo y claro sí el español en general digamos yo te diría que el que más se maneja normalmente debería ser el mexicano me parece que tiene más rastros de mexicano que otra cosa pero hay muchísimo rastro de cubano o puertorriqueño también para el caso habría que lo que sería interesante bueno mucho más allá de lo que puedo hacer yo creo pero lo que estaría interesante por ejemplo es ver qué tanto cambió el mexicano digamos el español mexicano de california ponete que está mucho más cerca de méxico de la comunidad mexicana enorme que hay en zonas como cerca de chicago si si está mucho si tiene mucha más influencia del inglés por supuesto que usan usan cosas y definitivamente está comprobado como llamar para atrás y ese tipo de cosas el callback el famoso callback y la carpeta y todas esas cosas que a veces decimos en broma si las usan pero no sé si en situaciones formales no sé si en situaciones formales eso se da nada estaría bueno hablar con alguien experto en esto Cristina ella mola te ha preguntado que si ponéis contextos en los términos porque en realidad lo que tenemos es la palabra para marcar cuál es contexto porque a ver no sé me parece que sería bastante complicado buscar el contexto porque aparte tendrías que buscar el contexto de todas las opciones que tenés y entiendo la pregunta pero creo que queda claro porque tenés el término en inglés como para saber de qué estás hablando no sé habíamos pensado en algún momento en poner fotos qué les parece a ver ya que estamos ya que estamos desarrollándolo y el contexto me parece medio complicado porque si no digamos estaríamos en en un corpus con concordancias no sé a ver bueno Belén está levantando la mano a ver ahí te han dicho que sí a las fotos sí 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 tal vez sería más que más que el contexto sí hola Belén hola disculpas a todos presento yo soy Belén soy parte de una de las personas que investigo y que hizo la encuesta el contexto es muy interesante quizás no sé quizás puedo dar un vistazo a cómo fue desde otro lado para que se entienda el contexto que lo buscamos dentro de un contexto por ejemplo la encuesta la hicimos poniendo fotos como decían recién de las fotos y muchas veces yo por ejemplo tuve términos como glitter que tenía que decir que en un contexto se usaba como escarcha y en otro como glitter si era para maquillaje si era para uso artístico entonces yo puse esos comentarios no me acuerdo ahora si llegaron al glosario o no pero quiero decir que se tuvo en cuenta por lo menos yo sí y que hay algunos como los términos que podían ser confusos que por lo menos desde el lado de investigadora traté de poner el contexto o dar un poco más de idea de cómo se usaría ese término claro a ver en la investigación si se usó y si se fijan cuando yo estaba hablando de zinc está especificado por ejemplo de qué estamos hablando esta bacha que es para el baño o para la cocina tema del contexto yo me refería más al contexto por concordancia como apareció por ejemplo como aparece en el corpus en el corpes si está explicado todas las veces respecto de ya les digo cuando puede ser confuso pero no en todos los casos la foto si la usamos para investigar no sé qué tan fácil es poner la foto dentro del dentro del glosario digamos desde lo tecnológico pero supongo que sí así que capaz que es una buena idea sí sí vamos bueno algo más para incorporar por supuesto las fotos también tienen copyright así que habría que buscar eso también ver cómo se hace pero sí se podría hacer para rizar el rizo te puedo decir que si ponéis fotos como tendrías que poner textos alternativos a las imágenes tendrás que decidir cómo defines la foto y por lo tanto te estarás mojando por el término ya tendrá que ser en el neutro la descriptiva para que se entienda de qué va sí complicado pero bueno pero es buena idea todo el mundo en el chat está a favor y teniendo en cuenta que eso es para traducción audiovisual creo que tiene mucho sentido así que si pudieras conseguir fotos libros de derechos que eso también es un tema que puedas compartir de todos estos términos a ver Pilar te hace una pregunta también Pilar Ciriquián muchas gracias Gabriela muy interesante la presentación me gustaría saber si además del glosario tenéis previsto hacer recomendaciones sobre los tratamientos dado que hablamos de traducción audiovisual cómo se tratan los participantes de una conversación entre ellos de usted de tú de vos bueno es muy complicado es muy complicado el otro día por ejemplo hay un grupo eso no lo puse hay un grupo en Facebook que se llama algo así como diferencias léxicas en Hispanoamérica y España algo así y yo estaba preguntando por la palabra don don idónea porque realmente es muy difícil todos tenemos en claro lo que significa pero ¿cuándo se usa? y estaba justamente trabajando con un artículo con Adrián Fuentes Luque y estábamos discutiendo ese tema don idónea por ejemplo se usa mucho en los dibujos animados doña tortuga en los cuentitos doña tortuga doña liebre y no sé qué pero la realidad es que los chicos por ejemplo en Argentina no lo usan pero sí lo usan en otros lados y una de las cosas que comentaban era bueno pero en general lo usa la gente de menos cultura y en otros lados era no 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 acá lo usa la gente de mayor edad mira la verdad que habría que hacer una investigación respecto de absolutamente todo el tú y el vos el tú es neutro definitivamente si hablamos de eso pero vuelvo para atrás un segundo del mismo modo por ejemplo el doctor en Colombia que no tiene nada que ver con el título de doctor sino que simplemente es cuando alguien se usa cuando alguien tiene digamos más estatus o es tu jefe o lo que sea y usan doctor y nosotros no usaríamos doctor nunca en ese sentido y es muy muy local si hablamos de tú vos y todo eso tú es definitivamente el neutro siempre en las cosas para chicos en general no se usa mucho el usted pero en cualquier otro material audiovisual lo usás no usamos el vosotros para nada acá en Hispanoamérica en Latinoamérica y el vos queda reducido a solamente si es algo muy argentino o no sé que se haga específicamente para Argentina Netflix por ejemplo está haciendo o estuvo haciendo algunos materiales doblados al argentino que eran neutros pero con vos por ejemplo con alguna palabra más argentina pero en general el neutro va a ser siempre el tú ahora cuando usted y cuando tú también depende mucho del contenido que estés traduciendo y en general lo decidimos nosotros y muchas veces no estamos los traductores y muchas veces no estamos de acuerdo porque incluso el tú y el usted por ejemplo en España se usan de una manera muy distinta de como lo usamos nosotros para nosotros el tú es el más informal y a veces yo me encontraba diciéndole usted a alguien y me decía no, no pero debería ser tú en España así que ni siquiera es muy complicado eso hay muchos estudios y muchas tesis y trabajos de fin de máster sobre todas estas cosas pero la verdad que imagínense que abarca un montón de análisis la verdad que es muy complicado y lo mismo fíjense que yo les decía que nos empezamos por cosas por sustantivos y no nos metimos en adjetivos o ni hablar de verbos donde es todo muy distinto pero bueno por ahora empezamos con esto sugerencias y está bueno para seguir investigando bueno empezáis con esto y ya hay mucha gente interesada así que tienes trabajo para todos los años que quieras hay alguna pregunta no sé si hay alguna pregunta más del público yo creo que las del chat las hemos leído todas como comentarios dentro de las fotos el de Sergi que os dice que las fotos sirven para los sustantivos pero no para verbos o adjetivos que esto está relacionado con lo que acabas de decir tú tal cual ah mira y aquí hay otra pregunta de Sergi bueno la leo yo dale dale si no se me ocurren preguntas para otras investigaciones porque lo que hacéis ya es una labor ingente pero en cualquier caso la misma dificultad que tienen los tratamientos la tienen otros fenómenos de variación los tiempos verbales las preposiciones los de ípticos y la verdad para serles sincera yo terminé mi tesis de doctorado y mi tesis de doctorado tiene al final por lo menos 20 sugerencias para seguir investigando porque la realidad es que hay tanto tanto para investigar y piensen que yo empecé esto solamente con doblaje de series live action de series con personajes con actores de series live action infantos juveniles o sea ni siquiera estaba catalogando también las de animación que son una cosa totalmente distinta o sea fíjense que he reducido todo eso dio pie a un montón de otras cosas más que la verdad que hay un montón para investigar y bueno nada cualquier cosa que estén investigando o que deseen investigar ustedes también siempre van a ser súper bienvenidos me encanta leer todo lo que investigan los demás y lo que opinan los demás así que porfa si nos escriben a través de las redes o del sitio de internet nos encantaría saber cómo le dicen al hot dog en sus respectivos en sus respectivas regiones o países y si quieren colaborar por supuesto también son más que bienvenidos slang a ver por ejemplo no llego a leer te leo la pregunta de Lías vale hay recomendaciones también para términos que son slang en la lengua de origen digamos por ejemplo los nombres de los cigarrillos de marihuana o los nombres de las distintas drogas que no se llaman igual en todas las regiones angloparlantes hay algunas entradas sí no me acuerdo cuáles no me acuerdo cuáles pero hay algunas entradas de cosas más más slang recuerdo haber leído algo sobre drogas impresionante pero si te tengo que decir ahora no me puedo acordar quién era el autor de los distintos nombres de drogas en los distintos países súper interesante y muy slam porque el tema no es saber cómo se dice marihuana el tema es decir porro claro ahí blanca es vuestro es vuestro lo he puesto para aquí tal cual pero seguramente nos quedamos nos quedamos súper cortos esas son algunas de las opciones entonces está muy muy bueno muy bueno hay muchas hay muchas investigaciones hechas sobre esto lo de siempre yo lo que lo que siempre recomiendo es tomar todo con mucho cuidado ¿no? porque yo te puedo decir que porro en la Argentina es súper común pero no puedo afirmar que en Uruguay es más común que Faso por ejemplo ¿no? o sea es difícil y la mejor forma es escuchar hablar o a ver por ejemplo en el caso en el caso de Porro que no lo en teoría no lo voy a encontrar en ningún supermercado ni en ninguna propaganda de nada nada lo único que tengo que hacer es escuchar para mí por ejemplo una muy buena fuente es la radio escuchar la radio escuchar cuando hacen alguna entrevista no sé hubo un choque y están entrevistando a alguien que chocó nada a eso es a lo que le presto muchísima atención porque es como realmente habla la gente ¿no? y de alguna manera eso también ayuda a ver bueno esto lo dijo este señor acá o lo dice un montón de gente a ver yo siempre pongo el mismo caso que me resulta muy muy gracioso en mi casa nosotros todos decimos esperar todos y creo que el 90% de la gente que vive en Buenos Aires dice esperar y mi marido dice aguardar no me pregunten por qué dice aguardar totalmente distinto yo no diría que aguardar es lo que dice la gente o sea si vos le preguntás a mi marido te diría ¿cómo decís wait? aguardar pero el 90% de la población no lo usa entonces es como que también hay que ver qué es lo que uno usa y qué es lo que realmente dice todo el resto de la gente es medio complicado pero es muy divertido yo estoy siempre escuchando absolutamente todo con mucho digamos con mucho empeño para ver realmente qué es lo que la gente usa ejemplo vas a comprar una valija una maleta para nosotros normalmente nosotros vamos y compramos una valija acá por lo menos en Buenos Aires y una vez que estaba comprando una valija viene una nenita chiquita y dice ay mira mira qué linda maleta y evidentemente el maleta era una adquisición del español neutro de los chicos muy chiquitos va muy chiquitos hasta los siete años por ahí ocho usan el español neutro y a veces hasta juegan con el tú cuando nosotros hablamos de vos e intercambian a lo mejor a la mamá le dicen de vos pero si están jugando hablan con el tú o usan el tú y el verbo como usamos nosotros con el vos y usan por ejemplo no sé cometa en vez de barrilete que sería el típico de Buenos Aires y usan el término neutro porque escuchan los dibujitos etcétera y como que se les pega y es interesante ver hasta qué punto ese maleta no era porque esta nena venía de otro lado y venía hablando no sé venía de Venezuela y hablaba con el tú o lo que fuera sino que estaba hablando en un vos bien bien argento y sin embargo usó el maleta que se le pegó del español neutro entonces es interesante también ver qué influencia tiene el español el español neutro en los chicos y hoy en día a través de YouTube cuántos saben de los españoles de otros lados eso también me parece interesante porque qué sé yo en casa en broma los chicos dicen pana pana es mexicano hasta donde yo sé es amigo y es el pana y bueno nada es divertido y saben de lo que están hablando y eso forma parte de ver YouTube de jugar con Roblox o lo que jueguen con chicos de otros países yo creo que el vocabulario se va a expandir muchísimo con todas las posibilidades que tenemos ahora los que tenemos más problemas somos los más grandes que digamos no estamos tan conectados con todo eso así que me parece que el español más allá de lo neutro también se va a expandir en cuanto a que no les digo que pongamos pana pero en español neutro digo pero sí en cuanto a lo que entendemos de cómo hablan en otros países a ver YouTube es un buen aliado sí noticias sí como les decía lo del choripán del Salvador sí o manejes ay no sé Adán no sé es que Adán ha hecho un chiste de español neutro si fumas no conduzcas o manejas no conduzcas me había perdido sí bueno por ejemplo manejar en español neutro no te dejaban poner manejar no te dejaban poner manejar me causó gracia que Adán lo mencionara no te dejaban poner manejar y resulta que un día hacer una película de los Muppets y y entonces en la versión mexicana o sea la versión neutra hecha en México hablaban de manejar y entonces ese día dije ajá bueno se terminó el conducir para mis español neutro para mis cosas en español neutro porque hay muchas cosas que realmente no se sabe de dónde vienen una vez por ejemplo estábamos discutiendo sobre timbre y campana entonces si yo llego a mi casa toco el timbre o toco la la campanilla o la campana y timbre estaba como prohibido entonces una vez pregunté bueno ¿por qué no puede ser timbre? y no me sabían decir son cosas que fueron de español que se fueron pasando de generación en generación y nadie me supo por responder por qué no se podía usar timbre y la conclusión fue ok usa timbre porque de hecho nosotros usamos timbre y no es una palabra que se desconozca en Latinoamérica bueno TikTok bueno los alumnos y las alumnas lo copian todo el tiempo escuchar cómo hablan los alumnos es genial es genial sí uno aprende muchísimo chample sí quizás muchos no sepan lo que significa y a lo mejor no saben lo que significa pero pero sí digamos sí lo usan bien ¿no? no sé no sé si saben de dónde viene la palabra a ver lo que comentaban era de los chicos y el español neutro es verdad yo alguna vez oía algún chample dicho por algún chico quizás muchos no sepan lo que significa pero sí lo usan bien ya no a lo mejor no saben lo que significa pero lo usan conocen la función de esa palabra ¿sí? ¿qué es? pregunta Adán ¿qué es chample? chample lo usan en México como para decir uy qué barbaridad caramba claro tal cual y nada definitivamente lo usan perdón perdón sí no simplemente quería decir creo que la palabra ni siquiera existe chample pero como el chapulín colorado o chespirito utilizaba únicamente palabras que comenzaran con ch pues se inventaron este término para decir caramba entonces pero querían que comenzara con ch y se inventaron un chample que no existía antes de chespirito esto pero yo sí que he oído a niños decir chample bueno cuando cuando chicos de hace mucho tiempo que ahora ya son adultos pero bueno porque a mí sacachispas también me suena bien o sea no sé me suena totalmente perfecto que alguien me diga mira me compré unos sacachispas incluso para botines de hoy o sea que no sé ¿de dónde eres? Elías del Paraguay del Paraguay bueno ese es el tema ¿cómo hacemos para definir qué se puede usar y qué no? es muy realmente es muy complicado por eso el glosario es sugerencias sugerencias evidentemente el sacachispas era una marca que estaba también por ahí ¿o no? evidentemente ¿qué opinan? ¿no? Yo creo que sí de hecho Champions también creo que viene de la marca Champions o sea que no Sí Champions viene de sí sí acá Belén acota que es una forma de patear la pelota en fútbol sí puede ser Ah bueno ahora tenemos que hacer una investigación sobre el campo Sí sí a ver por ejemplo El Chavo es una serie de los no sé de los 70 sería no no la puedo ubicar mucho de los 70 por ahí ¿no? 70 bien y se se transmitió durante años acá en Argentina por lo menos se transmitió durante años y años y años y hay muchísimas palabras que se fueron pegando y que usamos y que no necesariamente las usa alguien mayor sino que los chicos también lo veían y lo podían lo podían usar Otra de las cosas que tiene pero bueno no me quiero meter en eso Otra de las cosas que tiene todo lo que es infantil o juvenil es que como tiene digamos por ejemplo chistes que son para los adultos ahí Adán dice de 1972 a 1983 perfecto y hasta no hace mucho todavía lo podías ver Adán en la tele acá una de las cosas que tiene el contenido infantil es que como se supone que el chico está siempre acompañado del padre va al cine con los padres o a lo mejor está en la casa los padres también ven los padres los abuelitos o quien sea también ven ese contenido tiene muchas referencias y muchos chistes que son para adultos y entonces a veces los chistes son viejísimos son referencias a cosas muy muy antiguas y se van pasando de década en década el mismo chiste y al final por supuesto los chicos lo conocen yo el otro día en una charla estaba hablando de un programa de Oprah Winfrey en que le regaló un auto a toda la gente que estaba de público entonces la frase es you get a car a cada uno lo iba señalando y le decía you get a car you get a car y los chicos hoy en día tienen esa misma frase transformada en lo que sea you get a you get a whatever y lo siguen usando y yo creo que los chicos no tienen ni idea de dónde viene los grandes sabemos los más chicos no y sin embargo lo venís arrastrando desde los años 90 y el chiste sigue apareciendo y los chicos lo siguen entendiendo entonces como chiste no saben de dónde vienen entonces es interesante como también la lengua va repitiéndose justamente por esto a ver esperen que leo lo que pusieron por acá en fútbol es lo que decimos con comba claro cuando la trayectoria es curva Bolivia y El Salvador en el fútbol en los deportes de raqueta efecto de rotación que se ha sí de Chample sí y no sé qué era lo de una vaselina me perdí por ahí Sergi ah picar la pelota ajá esa opción no la sabía ok bien en España en España una vaselina es el efecto este de la pelota que hace mucha curva es una vaselina en fútbol o al menos mis hijos que son aficionados al fútbol a eso le llaman una vaselina sí no lo había escuchado nunca no y yo me quedé pensando no hay una expresión que se lo lleva el Chample o algo así que tampoco sé si es del chavo o no no sé de mi abuela como un corte o lado torsivo o el de una claro chanfleado sí 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 cuando la pica sobre el arquero generalmente bueno acá podríamos hacer una linda lista de palabras de fútbol ahora que estamos con el mundial podríamos hacer una enorme lista de palabras relacionadas con el fútbol vaselina disparo suave ese no lo había escuchado nunca la verdad de volar el balón por encima de uno o varios jugadores contra alguien no la verdad que ese no lo había escuchado sí bueno mi papá mi papá una vez me contó que cuando empezaban a jugar hace añades por supuesto acá en Argentina la pregunta era espero que me acuerde uno un capitán le decía al otro esto y el otro le decía esto y ahí se empezaba a jugar lo leo en voz alta por si alguien ve la grabación ok dale aurieri 10 ajá y que por supuesto era are you ready yes ok sí obviamente era una deformación de nadie hablaba inglés entonces de escuchar el original del are you ready yes y bueno era audieri 10 y no era mi papá que lo decía era si tienen revistas antiguas van a ver que decían eso nada es súper súper interesante cómo cómo se puede ir incluso deformando un término me quedé pensando lo del chamfe ya les voy a buscarlo ahora no puedo pero les voy a buscar esto de me lleva me suena por algún motivo me suena el me lleva el chamfe alguien le suena a eso no sé pero bueno habría que buscarlo nada como verán el trabajo de buscar de buscar definiciones es ah lo dice don Ramón sí 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 alguien lo decía y tal vez tiene que ver con esto del disparo sí probablemente probablemente bien como verán hay mucho para investigar así que nada bienvenidos todos los que quieran participar o hacer preguntas fíjense que interesante ahora vamos a agregar ya nos podemos agregar todos estos términos en el gloss ya para la actualización de diciembre chample por supuesto todo esto pues bueno yo creo que ya hemos respondido todo lo que la gente preguntaba por el chat así que si os parece podemos terminar si queréis podemos hacer una reacción de aplauso para para Gabriela ya que no podemos darle el aplauso en directo muchísimas gracias por por haber aceptado hacer la presentación y por este rato que has estado con nosotros y nada ya te ya os pediremos actualización dentro de un tiempo de cómo va el glossario muchísimas gracias bueno muchísimas gracias por la compañía por los comentarios y bueno sí sigo escuchando los comentarios entonces que me encanta y aparte nos ayuda también a agrandar ese glossario toda la participación que quieran por supuesto bienvenida muchas gracias gracias